M.G. Radio, palabra que vende. Factor 96.1, energía total. M.G. Radio, palabra que vende. ¿Qué haces, Andy? Flush move. Ay, está muy grito. Y estoy desvelado. Y la garganta por echarme. ¿Andas fruta? Ajá. Pero me bañé, no creen que a mí. ¡Sí! ¡Hemos con todo! Hay que hacer lo mismo de hacer chicas, a sus puestos. Chicas, a sus puestos. Ya van a sus puestos. Después, jugar en distancia. ¡Estamos listos! ¡Vamos, chicas! ¡Ánimo! No, ya. ¡Corre video! Y yo te voy a responder. ¡Corriendo! ¡Audio! ¿Play? Ya. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!